Hola, hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y el día de hoy les estoy trayendo otro video de la serie Maquillajes para los signos zodiacales. Desde enero les he subido ya bastantes maquillajes. Ahora toca subirles otro maquillaje y esta vez es para los que y las que son Tauro igual que yo. O sea, el mes de mayo casi todo, el mes de mayo es de los Tauro que empieza a finales, digamos, más o menos, bueno, en la segunda parte de abril, este signo zodiacal. Y bueno, el color de la suerte, del poder o lo que sea de los Tauro es el verde, según la página tarot.com. Es donde yo encuentro los colores de cada signo zodiacal. Y bueno, ustedes si me siguen desde hace un rato al menos saben que el verde, el color verde, no es de mis favoritos. Realmente no me gusta y tengo pocas cosas verdes, hago pocos maquillajes verdes, pero por eso también es buena esta serie de videos que estoy haciendo porque así, digamos, que juego con los colores que tal vez normalmente no lo haría, digamos así, porque no me gustan, no me llaman la atención o lo que sea. Y bueno, este es el maquillaje. El día de hoy quise hacer algo, digamos, que diferente en el sentido de que algo que normalmente no hago, por ejemplo, maquillajes de cut crease, es algo así lo que, digamos, hice. Y aparte puse un poco de glitter. Glitter sí lo ocupo de vez en cuando, pero no en esta forma, digamos, o no de esta forma. Pero bueno, entonces sí, espero que les guste. La verdad es que aunque a pesar de que no me gusta el color verde, aunque esta sombra verde es preciosa, la verdad es que me encanta el maquillaje, obvio es muy dramático, no es para día a día, pero también igual y lo puedan usar para alguna ocasión, este, una boda o no sé, un cumpleaños, yo que sé, como yo lo digo, este, para que lo combinen con un vestido verde, tal vez, ¿por qué no? A mí me encanta y espero que les guste también. Comenten si les gustó este maquillaje, comenten quiénes de ustedes también son a Tauro, por favor. Y este, y pues nada, y también invito a que vean los otros videos de la serie. Les mando muchos besos y abrazos, me cuidan mucho y ya los dejo con él. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!